Aquí en Europa también, ya hay evidencia científica importante de que hay contaminación, de que genera contaminación y acumulación de este zinc en las salidas de las granjas, ¿no? Y esto también tiene un efecto sobre la resistencia antimicrobiana. Entonces, bueno, esa prohibición significa que acá en Europa, sobre todo, el problema de la diarrea pos-de-Z está bastante vigente y pues necesitamos soluciones, ¿no? Y una de esas soluciones, digamos que puede que no sea la única solución, hay bastantes más, pero digamos que los fitobióticos son una de las soluciones que está ahí y que ya hay compañías que están tratando de promover o de generar productos para los granjeros o productores. Hola, hola a todos. Estamos aquí nuevamente en otro episodio del CerdoCast y en esta ocasión tenemos con nosotros a Kevin Esteven Jerez, Bogotá, y va a estar con nosotros platicándonos acerca de sus experiencias profesionales y de todo el trabajo que ha hecho, sobre todo con fitobióticos. Kevin, pues bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y pues empezamos con el CerdoCast. Bueno, Román, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy de Colombia, estudié en la Universidad Nacional en Colombia, estudié zootecnia. Digamos que ese fue casi que yo podría decir el primer acercamiento, sobre todo con los animales de granja, porque yo en realidad crecí en la ciudad, en Bogotá. Entonces, muy poco conocimiento del campo en general y pues de la ciencia animal. Sin embargo, pues siempre estoy enterizado en los temas de biología y digamos que la zootecnia ofrece, digamos que un aspecto bastante interesante de cómo usar de manera aplicada la biología, las matemáticas y bueno, y muchas otras cosas, incluso la economía y la genética. Porque bueno, digamos que es una ciencia bastante, una ciencia aplicada que te incluye saber de bastantes cosas y bueno, tal vez eso fue lo que me llamó la atención al principio. Estudié en Colombia. Al principio estaba más interesado en los rumiantes que, como sabes, no sé, yo creo que es algo que se ve en todas las escuelas. Al principio la mayoría de gente siempre quiere ir por nutrición y por rumiantes, porque bueno, tienen bastante fuerza. Sin embargo, luego cuando ya terminé, yo emigré a los Estados Unidos con mi familia y bueno, eventualmente, gracias a la ayuda de algunos compañeros que ya estaban allá estudiando en Estados Unidos en la Universidad de Illinois, pude hacer un contacto para encontrar empleo en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Y al principio, cuando trabajaba allá, trabajaba principalmente con pollos en temas de digestibilidad, estudios de digestibilidad y de nutrición y digamos como apoyar a los estudiantes que estaban haciendo su investigación. Luego ya estando un tiempo allá, tuve la oportunidad de empezar a trabajar, de tener un empleo con una empresa que se llama Pipestone, Pipestone System, allá en una granja de producción. Digamos que esa ya fue una experiencia más de campo, más en la granja del día a día. Luego volví a la universidad a hacer mi maestría. Hice una maestría en nutrición animal y digamos que también tuve la oportunidad de apoyar otro tipo de experimentos, también en temas de salud intestinal y en temas de aditivos. Ahí mismo en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Y ya luego, cuando terminé ahí, bueno, fue ya el COVID, entonces es un periodo como de que no había mucho que hacer, pero al mismo tiempo empecé a hacer otra maestría, una maestría en ciencia de datos. Y eso como que también me llamó la atención como cómo podemos empezar a traer esas herramientas de las, bueno, que de los nuevos desarrollos de la ciencia de datos y de la estadística aplicada a la producción animal en general. Y así terminé, digamos, trabajando en Illinois, en McCombin, Illinois, con una empresa que se llama Carthage, Carthage System. Con ellos estuve en la parte de investigación, en el área de investigación. Ellos hacen investigación ya un poco más a escala industrial. Y allí el trabajo también estaba un poco asociado allá a la parte de cómo hacer investigación a escala industrial, probar productos o probar nuevas técnicas de manejo o, bueno, digamos, técnicas de bioseguridad ya a una escala granja. Y al mismo tiempo, digamos que a ellos les interesó un poco mi perfil como en el tema de las ciencias de datos. Entonces estamos haciendo un poco de temas de modelos de predicción para tratar de usar toda esa información que se genera en esos sistemas grandes de granjas en los Estados Unidos para predecir cosas. Sobre todo, por ejemplo, el tema de mercados, cuándo vamos a tener animales, porque ese es un tema que es bien, bien difícil de controlar los animales. De todas maneras, aunque las granjas están muy bien estructuradas, siempre hay una variabilidad que nos da los sistemas animales. Entonces es bien difícil predecir cuándo vamos a tener animales, cuándo no. Entonces digamos que usar la ciencia de datos o la información relevante para poder predecir cosas. Y finalmente, ya me estoy alargando un poco, pero bueno, luego de estar allá en los Estados Unidos, digamos, la experiencia de los Estados Unidos fue muy, muy importante, me acercó a la industria, a la nutrición sobre todo. Es una parte bien importante, no solo de los cerdos, sino también de los monogástricos en general, también un poco de pollos. Pero había como algo que me estaba faltando y es que el acercamiento a esos sistemas tan intensivos como los que hay en los Estados Unidos me creaba una especie de conflicto, ¿no? Que es como este conflicto de qué pasa con el ambiente, de qué pasa con el bienestar animal y ese tipo de cosas me empezaron a generar. Bueno, yo tengo pensado que quiero hacer un doctorado, pero tal vez quiero buscar un lugar donde pueda haber otra mentalidad o donde pueda haber, bueno, no sé, una alternativa de hacer cosas diferentes. No es que esté mal en Estados Unidos, es un sistema muy productivo y que está, bueno, que está muy bien optimizado para lo que se tiene, para lo que es el objetivo, que es aumentar la productividad. Pero bueno, para explorar nuevas, otras cosas. Y eso fue lo que me trajo acá a la Universidad de Arjus, en Dinamarca, donde estoy ahora, en un proyecto que es un consorcio europeo en salud intestinal de monogástricos. Entonces, somos 11 estudiantes de doctorado, todos con un problema a resolver o con, digamos, que nos dan un problema o que tenemos que resolver en las diferentes universidades que tiene apoyo del Parlamento Europeo. Y el tema específico, digamos que todos son salud intestinal, mi tema específicamente está asociado a encontrar alternativas sostenibles o alternativas naturales, por decirlo de alguna forma, al uso de antibióticos. ¿Por qué? Bueno, porque como tú ya sabes, y creo que este tema ya lo han hablado varias veces aquí en el podcast, y es el tema de la resistencia antimicrobiana. Digamos que aquí en la Unión Europea es donde ellos van un poco más en la avanzada en los temas de legislación, por un lado, y por otro lado de investigación. Digamos que en los Estados Unidos, hasta hace unos años también se ha empezado a investigar bastante en estos temas, porque bueno, ya la ciencia, digamos que es bastante fuerte, y es un tema que junto al tema del cambio climático, probablemente es el tema más crucial para la sostenibilidad de la humanidad en el futuro. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora, investigando aditivos para, digamos que el modelo es bien específico, es con cerdos, es con cerdos de destete, estudiando diarrea, diarrea del destete, diarrea post-destete, ¿tú qué se dice? Post-winning diarrea. Y con los pollos también hacemos un poco de estudio en esta enfermedad que se llama necrosis entérica, entonces con otra bacteria. Bueno, ya te lo dejo ahí porque ya me alargué mucho. No, 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 que es muy interesante, fíjate, porque tienes mucha interacción con la industria, con las universidades aquí en Estados Unidos, y a veces es muy difícil tener tanta interacción con las compañías que tú mencionas, bueno, bastante interesante, porque son compañías, como tú dices, a gran escala, y entonces estás en la cuestión de la producción industrial y a veces sí se pierde un poquito de vista todo lo que mencionas tú de la sostenibilidad y de la cuestión ya un poquito más científica, porque lo sacrificas un poco para darle paso a la productividad y es muy interesante que lo mencionas porque ahí la industria le deja la cuestión básica de investigación como la estás haciendo tú a las personas que tienen tiempo y la capacidad de hacerlo. Entonces, para mí, a mí se me hace un complemento muy interesante, pero bueno, podríamos hablar de eso por horas, entonces vamos a seguir ya con... Entonces, mira, ya entrando un poquito en tema, Kevin, me gustaría que por favor nos comentaras un poquito qué son los fitobióticos y cómo los fitobióticos pueden contribuir a modular la microbiota intestinal en los lechones destetados en este caso. Sí, bueno, eso es una clarificación bien importante que hacer porque digamos que la definición formal de los fitobióticos viene a estos productos que puedes sacar de plantas, ¿no? ¿Qué esperas que tengan un efecto extranutricional? Porque bueno, si decimos que son productos de plantas, bueno, las dietas en general de los animales son plantas, ¿no? Son productos de plantas, entonces digamos que son estos productos de plantas que esperas que tengan un efecto extranutricional. Y dentro de esos productos o derivados de plantas o de vegetales, digamos que hay varios clásicos que tenemos que son, por ejemplo, las hierbas o los botánicos, tenemos los aceites esenciales, tenemos las oleoresinas y tenemos las especias, ¿no? Tenemos que son los grupos más estudiados en términos de esos productos de origen vegetal, pueden ser, digamos que tienen diferentes niveles de extracción, puede ser el producto en bruto, no más, el producto secado y molido ya puede ser un fitobiótico o puede ser un producto que requiere un poco más de procesamiento como por ejemplo un aceite esencial que requiere una extracción y un proceso ya un poco más avanzado, ¿no? Incluso puede haber ya ahora hay ciertos tipos de moléculas que por ejemplo ya requieren un proceso bioindustrial un poquito más avanzado, pero que también son de origen vegetal, por ejemplo, no sé, algunos tipos de fenoles o algunos tipos de moléculas que podemos tener ya, digamos que extraídas también en procesos bioindustriales un poco más avanzados. Pero en general, bueno, esa es la definición. El resto de la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo ayudan a modular la microbiota? Vamos a tratar de resumirlo. ¿Complejo? Hay un aspecto de los fitobióticos y es que, bueno, uno muy parecido al de por qué fitobióticos como alternativa a los antibióticos y es precisamente ese efecto que tienen de efecto antibacteriano, ¿no? Por eso es que entonces hay muchas plantas, hay muchos compuestos de origen vegetal que tienen efecto antimicrobiano o antibacterial y esa es una de las acciones. Y no más por el hecho de tener ese efecto antibacterial, bueno, ya estás hablando de una modulación de la microbiota. Ya. Puedes tener también un efecto prebiótico con varios productos de origen vegetal que es ya más al hecho de promover bacterias beneficiosas para el host, para el huésped. O puedes tener también algunos tipos de efectos como tipo que tiene más que ver con el efecto sobre el huésped, como, por ejemplo, efectos antiinflamatorios, efectos antioxidantes y eso también indirectamente o directamente te ayudan a modular, digamos que el ecosistema de la microbiota o del microbioma, como le llamamos, ¿no? Entonces, digamos que esos son, podríamos hacer el resumen de cómo estos productos de origen vegetal o fitobióticos pueden modular el microbioma. Muy interesante. Y ya una vez que se modula la microbiota intestinal, ¿cuál es el impacto de esta modulación en la resistencia a enfermedades y el crecimiento de los lechones? ¿Cómo altera esta parte del crecimiento? Sí, bueno, para eso te voy a dar un ejemplo y el ejemplo es bastante específico porque yo creo que esta pregunta como tal debe abordarse de forma bien específica para situaciones bien específicas. Digamos que no hay una, como dicen en inglés, el silver bullet, ¿no? No hay una respuesta para todo y un solo producto que te vaya a ayudar a todo. Pero, por ejemplo, en mi investigación como tal, uno de los experimentos que hice, que estamos haciendo acá, fue con el tema de cómo encontrar un aditivo o una alternativa al uso de antibióticos para prevenir o para tratar la diarrea del post-destete, ¿no? La diarrea del destete. Entonces, digamos que para este problema específicamente la ciencia o digamos que la investigación ya nos dice que la gente principal, aunque es un problema multifactorial, porque la diarrea es un problema multifactorial que incluye nomás el hecho de que tomes al cerdo de la madre, pues ya genera un estrés que puede generar diarrea. Pero digamos que el agente bacteriano o patológico que termina causando una enfermedad grave o una patología es la E. coli, ¿no? La E. coli enterotoxigénica. Entonces, el objetivo ahí es encontrar un producto que nos permita atacar este E. coli, reducirlo en su crecimiento o matarlo, o se dice matar, bueno, así en eliminarlo. Y al mismo tiempo que no nos salga daño en la microbiota intestinal, porque eso también es lo que pasa cuando usas antibióticos, ¿no? Matas uno, matas al malo, pero también matas a todos los buenos, toda la microbiota buena que está ahí. Entonces, digamos que lo que hicimos primero fue hacer un screening de varios candidatos, plantas candidatos. Queríamos hacer también encontrar un efecto combinatorio, porque lo que pasa también cuando usas una sola cosa, es que esa una sola cosa en el largo plazo te puede generar también resistencia, porque las bacterias se acostumbran a recibir. Bueno, si las que sobreviven se multiplican y después en el largo plazo vas a tener un problema, o puedes llegar a tener un problema, ¿no? Entonces también queríamos una solución que incluyera no solo uno, sino varios candidatos. Entonces, digamos que hicimos varios experimentos tratando de encontrar esas interacciones o sinergias para atacar este E. coli en su crecimiento, y para eso encontramos, por ejemplo, algunas vallas que ayudan a reducir el pH del intestino, como por ejemplo, la salsa parrilla, creo que se llama en español, o por ejemplo, se me van ahora los nombres, pero digamos que estas vallas ácidas que te permiten reducir el pH, y ya no más con reducir el pH, estás ganando, porque le estás creando un ambiente desfavorable a la bacteria, al E. coli, para que se multiplique. Y lo que encontramos también fue que el candidato que era más, digamos, efectivo contra este E. coli era el ajo, indiscutiblemente, y el ajo salvaje. El problema del ajo salvaje, o el ajo, no sé cómo se dice en español, el ajo salvaje es que es muy difícil de encontrar en masa, porque tú vas a alimentarse eso, entonces necesitas dar bastante. Entonces, al final, lo que hicimos fue ir por el lado del ajo, que se ha estudiado bastante, digamos que estas no son cosas, no nos estamos acá inventando la rueda, de estas son cosas que se conocen, digamos, empíricamente, pero lo que queríamos era encontrar una prueba científica y con un modelo experimental, digamos, robusto, que nos permita decir, si esto de verdad es efectivo, digamos, con herramientas modernas de moleculares, si es efectivo en matar o reducir el crecimiento del E. coli, reducir la diarrea o eliminar la diarrea, y al mismo tiempo no dañar el intestino o el ambiente intestinal para que la microbiota no se dañe. Entonces, digamos que, para hacértelo, volviéndoles, ese nomás, ese específico, nosotros encontramos que esa combinación nos servía para solucionar ese problema específico. Pero digamos que cada problema puede llegar a tener su propia, digamos que hay otro tipo de bacterias que pueden llegar a ser susceptibles a otra clase de fitobióticos. Entonces, para ese problema específico, digamos que esa fue una solución que logramos proveer. Para otro tipo de problemas, tal vez asociados con otro tipo de cosas, digamos, más con efectos de estrés oxidativo, puede haber otro tipo de bacterias. Otro tipo de fitobióticos, como por ejemplo el extracto de té o el extracto de mate, de la yerma mate. Incluso acá estuvieron investigando mucho tiempo el tema de, y están investigando aún el tema del cáñamo, también como antioxidante, para otro tipo de momentos en la etapa de vida del cerdo que lo necesitan. En el tema, por ejemplo, de las madres, acá también se está investigando mucho el uso de fibra dietaria para las cerdas, para ayudarles también con los temas digestivos. Entonces, digamos que la respuesta es como que cada problema específico puede llegar a tener una solución que te ayude a atacar o a solucionar. Sí, y siempre que mencionan eso de los antibióticos, tienen, a mí me, ahora sí que me admira mucho que usamos tantos antibióticos cuando sabemos que estamos eliminando, como dices tú, a los buenos y a los malos. Y por eso también es bueno reducir. Y hay todavía algunos productores que se niegan a usar menos y pues a lo mejor pierden un poquito de vista lo que es todo el efecto que se tiene sobre la microbiota, pero bueno, otra vez una pregunta con la que nos podríamos extender por horas. Pero ya para seguir aquí con lo que te teníamos preparado de preguntas, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos o las limitaciones que tenemos para adoptar los fitobióticos como alternativa al uso de antibióticos? Qué buena pregunta. Bueno, el tema, yo creo que si nos referimos a por qué no se han adoptado más estos productos. Uno es porque hace falta más investigación que nos muestre que de verdad funcionan con métodos, digamos, robustos de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que no puedes tener un estudio donde nomás pones el producto que quieres probar y ya. sin ninguna clase de desafío en un ambiente, por ejemplo, de un edificio de investigación donde las condiciones sanitarias son mucho más buenas y diferentes de lo que encuentras en campo. Entonces, validar un producto que un productor quiera usar o que los nutricionistas quieran adoptar para usarlo, pero que no tenga prueba, digamos, científica de que de verdad va a ayudarte a solucionar el problema específico al que te enfrentas, pues es bastante lógico, ¿no? No vas a usar algo del que no tienes bastante seguridad porque te va a costar, ¿no? Te cuesta. Esto también es un problema económico. El otro tema es el tema de desafío de por qué son estos tipos de productos que empíricamente, como te decía, hay muchos productores que los usan. O sea, yo he estado en campo aquí en Europa y cuando hablas con algunos productores y te encuentras como que, sí, por ejemplo, hay varios que usan cúrcuma en las dietas de destete. Siempre usan cúrcuma. ¿Por qué? Porque les funciona y ven empíricamente que les ha funcionado. Científicamente todavía no tenemos esa evidencia porque los estudios no se han hecho bien. Entonces es muy difícil también convencer a gran escala a la gente de usar este otro producto cuando digamos que no está la información disponible. Y el otro tema es un tema de estandarización de los productos. ¿Por qué? Porque los productos, y esto pasa mucho también, por ejemplo, en la industria de los suplementos nutricionales en los humanos y es que hace falta mucha estandarización. No hay estándares de cuánto debes usar, de calidad de producto, de, por ejemplo, en el ajo. Que te decía yo que nosotros logramos demostrar acá que una combinación de ajo con algunos tipos de ollas sí lograba tener un efecto antimicrobiano contra el E. coli sin dañar la microbiota. También lo que descubrimos es que no cualquier ajo va a funcionar. Ese ajo tiene que ser alto en este producto específico que en esta molécula que es la que es antimicrobiana en el ajo que se llama alicina. Entonces, agronómicamente los ajos pueden tener mucha cantidad de alicina, muy poquita. Bueno, entonces es muy difícil también si hay poca estandarización de los productos de poder decir, bueno, este producto científicamente funcionó con estos estándares de calidad. Pero eso no se reporta. Normalmente la gente dice, no, compro el ajo y ya. Y no sabemos si el ajo de dónde viene o con qué calidad viene. Y eso, ese ejemplito nomás, eso funciona con cualquier con cualquier producto que te imagines. Con la canela, con el clavo, con el jengibre, con la cúrcuma. No es que ese producto que se llame así ya te va a funcionar. No, es ese producto pero que tenga un estándar de calidad generalmente asociado a la presencia de alguna molécula funcional que está en ese producto. Entonces, bueno, eso, digamos que las compañías también, las compañías de aditivos están, hay algunas compañías de aditivos que están tratando de hacer un poco más de investigación en ese aspecto y tratar de sacar o de encontrar cuáles son esos productos que nos interesan más. Por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales, hay componentes de aceites esenciales que se han demostrado que son los que nos funcionan. Entonces, por ejemplo, hay compañías que producen sintéticamente estas moléculas dentro de los aceites esenciales y las convierten en productos que luego, bueno, ponen a testear. Sin embargo, yo creo que no es que no se estén utilizando, yo creo que ya hay bastante, hay una evidencia importante en varios productos, en aceites esenciales, hay buena investigación. También lo que pasa con aceite esencial es el tema de estandarización, la calidad de ese aceite esencial, cómo lo usas y bueno, muchas otras cosas. Pero en general, yo creo que es un tema que hoy viene y viene por la presión de que necesitamos reducir el uso de antibióticos y bueno, digamos que eso viene jalonado por la legislación que se ha hecho sobre todo aquí en Europa, porque como sabes, el año pasado acá también se prohibió el óxido de zinc. Esa fue como la solución que encontró los Estados Unidos después de decir, bueno, aquí tampoco vamos a seguir usando antibióticos como promotores del crecimiento, pero se encontró que el óxido de zinc tenía unos efectos similares, ¿no? O podía usarse en ciertos momentos de manera similar a estos antibióticos promotores del crecimiento. Pero ahora, ¿qué pasó? Aquí en Europa también ya hay evidencia científica importante de que hay contaminación, de que genera contaminación y acumulación de este zinc en las salidas de las granjas, ¿no? Y esto también tiene un efecto sobre la resistencia antimicrobiana. Entonces, bueno, esa prohibición significa que acá en Europa, sobre todo, el problema de la diarrea post-DZ está bastante vigente y pues necesitamos soluciones, ¿no? Y una de esas soluciones, digamos que no, puede que no sea la única solución, hay bastantes más, pero digamos que los fitobióticos son una de las soluciones que está ahí y que ya hay compañías que están tratando de promover o de generar productos para los granjeros o productores. Sí, evidentemente, ¿no? Es este tema muy complejo. Ahora, ¿cuáles son las tendencias, Kevin, actuales y cuáles son las tendencias del futuro en la utilización de los fitobióticos? ¿Cómo lo ves? Bueno, las tendencias actuales es sobre todo en temas de investigación, si te puedo decir, digamos que hay dos aspectos. Digamos que lo que está muy vigente o lo que se ha entendido muy bien es que no se puede generar un producto que nomás te mate o que te reduzca un tipo de bacteria, por ejemplo, que sea un patógeno, sin al mismo tiempo, bueno, que al mismo tiempo no te dañe la microbiota intestinal buena. Entonces, todo producto que se está probando ahora, se está probando o se está tratando de probar con ese objetivo también, que sea un producto que sea efectivo en reducir o en alentar el crecimiento de patógenos y al mismo tiempo que sea un producto que no te dañe la microbiota intestinal. El tema que va bastante avanzado digamos que es el tema del uso de aceites esenciales. Hay ya varias empresas sobre todo acá en Europa como te digo que ya incluyen en sus formulaciones una cantidad de aceites esenciales que en un periodo específico en el desete por ejemplo o en algunos otros momentos. Hay otro tipo de por ejemplo de aditivos como por ejemplo la betaina que también ya también se usa bastante comercialmente en algún modo en la finalización. Digamos que en tema de aceites esenciales lo que viene la investigación reciente que se ha hecho es que como son aceites esenciales se pierden porque son volátiles el tema de microencapsulamiento es un tema de tecnología que ha venido recientemente y se ha demostrado que es una técnica efectiva para que ese aceite esencial sí llegue al sistema gaso-intestinal. Entonces eso es como lo que en la investigación lo que va se ha demostrado que funciona sobre todo para este tema de la diarrea. El tema de promoción del desempeño digamos que hay evidencia la evidencia está un poco inconclusa a veces funciona se ha demostrado que si lo incluyes digamos estos aceites esenciales en un periodo largo de tiempo puedes llegar a promover un poquito el desempeño pero indudablemente digamos que no hay ninguno que se parezca a usar o que yo tenga conocimiento hasta el momento que sea bastante robusto en aumentar el desempeño sin embargo si hay bastantes productos que ya digamos se están comercializando para atacar enfermedades específicas en los cerdos. Y específicamente bueno ya que estamos hablando de las tendencias ahora sí que en general en la cuestión de lechones de destete ¿crees que son las mismas tendencias o hay alguna cuestión diferente? Porque en la cuestión de lechones desde mi punto de vista es donde hay más evidencia de que funcionan y es más rápido obtener una respuesta ¿tú crees que siga la misma tendencia o hay algo que está impulsando un poquito más a que se trabaje más con los lechones al destete? Sí, yo creo que el tema de que sean los lechones al destete es porque es un problema ¿no? Es un problema es donde más se está teniendo un problema en el momento y sobre todo bueno porque ha recibido bastante presión en varios aspectos por ejemplo en los Estados Unidos reducir la edad del destete se ha demostrado que eso ha generado una presión bastante importante en el sistema inmunológico del cerdo entonces el cerdo como tal es un animal bastante robusto ¿no? Crece en condiciones bien digamos difíciles un cerdo puede prosperar sin embargo este periodo de la vida es como bastante crítico porque es cuando se empieza a desarrollar el sistema inmune el sistema digestivo la microbiota se establece entonces digamos que esta presión que se ha generado al reducir la edad del destete digamos que juega un papel fundamental y el hecho de que ya no o bueno de que de que en teoría ya no queramos usar más antibióticos porque lo que pasó cuando dejamos de usar antibióticos es que se puso en evidencia que que los cerdos están viviendo condiciones sanitarias muy difíciles entonces claro cuando tienes condiciones sanitarias muy difíciles que quiere decir condiciones de manejo que las condiciones en la granja pueden ser higiénicamente no las mejores esto te empieza a generar enfermedades y estas cuando empiezas a generar enfermedades pues empieza a haber reducción en la producción y de todas maneras si es que es verdad que el cerdo tiene ahí está el fenómeno es el crecimiento compensatorio que cuando tienes un choque el cerdo puede recuperarse incluso puede desempeñarse mejor en el futuro eso también juega un papel importante porque el tema de los lechones es a veces como como que si es importante pero a veces como bueno pues igual los dejamos pero el hecho de que por ejemplo en países acá como en estado cuando se empiezan a generar los brotes de enfermedades es cuando ya nos ponemos las pilas porque podemos ver esto puede tener un efecto fulminante o sea yo he tenido la oportunidad de ver la enfermedad en campo de la diarrea por el destete y es es terrible o sea como puede que sea que tienes suerte de que no se presente bueno un día se presenta y es y es bastante terrible es un mortal importante los cerdos se descompensan bastante y digamos que digamos que no es no es algo que quieras ver entonces yo creo que si el tema de los el destete es donde más es donde más estamos interesados sobre todo porque es donde la microbiota ya se está formando cuando los cerdos ya están bastante grandes es muy difícil modificar la microbiota los cerdos ya establece una microbiota y es muy difícil reclamar que puedes modular la microbiota cuando ya estás bastante avanzado en la edad a menos de que tengas un tipo de desafío con alguna enfermedad por ejemplo la yelitis por ejemplo que por la enfermedad de la bacteria la ozonia eso sí se puede generar se puede enfrentar se puede dejen presentar en estados tardidos o en estados cuando los cerdos ya están un poco más grandes digamos que también hay investigaciones para atacar ese tipo específico de bacteria con algunos productos que algunos tipos de enzimas por ejemplo bueno y otras cosas pero bueno digamos que la ventana más que tenemos ahora de investigación es para encontrar soluciones a este tema de la diarrea post-destete que pues que en este mismo sentido reducir el uso de antibióticos para reducir la resistencia antimicrobiana es como que nos genera la barrera de la barrera la oportunidad de investigación y pues la oportunidad de empezar a buscar alternativas definitivamente muy bien Kevin ¿qué recomendaciones finales nos darías tú a las personas que nos están escuchando no sé veterinarios productores nutriólogos personas que toman decisiones ¿cuáles serían tus recomendaciones finales con respecto a los fitobióticos? bueno la primera recomendación es que es que hay que prestarle atención no solo a los fitobióticos sino a cualquier otra alternativa a los antibióticos y la razón es una razón digamos que nos compromete como pertenecientes a la especie humana ¿no? es un problema al mismo tiempo que como el cambio climático es un problema que que reconocemos que es es un factor crucial para pues para el futuro y para pues para nuestros hijos y las generaciones que vienen ¿no? entonces digamos que acá en Europa ya está la legislación en yo sé que no la legislación no está generalizada y probablemente no siempre la prohibición sea la solución pero lo que sí hay que darse cuenta es que que el uso de indiscriminado antibióticos es un problema y digamos que es un problema del que tenemos que darnos cuenta y proveer soluciones como en nuestro diario vivir como como personas pero también como productores pues en las granjas porcinas ¿no? y el otro tema es cuando ya cuando ya tomamos la decisión de que esto es algo importante y queremos buscar una alternativa yo creo que lo importante es asesorarnos bien porque hay muchas experiencias que suelen ser bastante negativas al adoptar alternativas antibióticos en las que por ejemplo se tratan de incorporar a las dietas productos que nos terminan haciendo daño o que no son efectivos o que nos terminan incrementando mucho el costo de las dietas y a veces muchas veces la razón de esto es que nos dejamos guiar por el marketing porque no hacemos una investigación digamos más concienzuda en qué es lo que nos están ofreciendo cuál es este producto cuáles son los beneficios que tiene en qué momento tenemos que usarlo porque por ejemplo en mi investigación también lo que nos dimos cuenta es que este producto no es bueno usarlo todo durante toda la vida del animal no es bueno ¿por qué? porque empieza a generar otro tipo de problemas por ejemplo nosotros sabemos que el uso extenso del ajo durante la vida de cualquier animal incluso de los humanos puede generar anemia y esto es un problema pues del que se sabe entonces no también no queremos hacer daño entonces hay que asesorarse muy bien ir a la literatura asesorarse también de los productos que estamos usando qué parte de estos productos es la que nos está generando el efecto que queremos para esa misma forma poder hacer un control de calidad de los productos no es o pues bueno si ya tenemos algún alguna relación con alguna compañía que nos pueda probar que nos pueda probar esa confianza en la calidad de los productos bueno eso es también importante pero digamos que cualquier producto que queramos probar tratar de ir a la literatura ver si se ha probado y ver si se ha probado de una manera con un método robusto que sea bueno científicamente que sea robusto y al mismo tiempo pues que el producto que estemos comprando sea de la calidad adecuada para usarlo en el momento que lo queremos para resolver el problema que tenemos bueno Kevin muy interesante es un tema evidentemente bastante amplio bastante complejo con toda la cuestión de los diferentes fitobióticos los diferentes tipos de fitobióticos las plantas de las que se puede obtener las consecuencias a largo plazo que nos estabas tú diciendo que también si no nos informamos pueden llegar a causar efectos negativos entonces bueno te agradecemos mucho antes de terminar Kevin me gustaría que nos hicieras una sugerencia de alguien que tú pienses que fuera un candidato para que hablara con nosotros y estuviera aquí con nosotros en el Cerdo Cast si conoces a alguien bueno sí que me la pones un poco difícil porque no quisiera darte solo un solo nombre digamos que yo conozco mucha gente que bueno que habla en español y que están haciendo investigación muy interesante o gente que está en el campo que también pues que tiene experiencia bien importante con los cerdos digamos que si te podría dar varios nombres uno de ellos puede ser la doctora Gloria Casas que fue con la doctora con la que yo vi mi clase de cerdos cuando estaba en la universidad pero ya luego me la encontré de nuevo en la universidad de Illinois ya estando en Estados Unidos ella hizo su doctorado allá y ahora está ella regresó ahora a la universidad nacional en Colombia donde está haciendo también algo de investigación y bueno y en temas de educación ¿no? ¿quién más te puedo dar? hay otra persona que estudió un poco temas parecidos hizo un doctorado en temas muy parecidos a lo que yo estoy haciendo hace algunos años y es ahora el director de la autoridad de agricultura o de investigación de agricultura en Irlanda él se llama se llama Edgar Edgar uff se me va el nombre por acá lo tenía esperadme un momento Edgar García y la razón por la que te digo que no sé si ya has hablado con él o lo conoces pero la razón es porque tuve la oportunidad de estar allá en Irlanda él está dirigiendo el centro de desarrollo por si no allá de la autoridad de agricultura irlandesa y lo que yo sé es que ellos tienen ahora un proyecto o un proyecto de cooperación con por Colombia y con la universidad de Copenhague aquí en Dinamarca entonces bueno puede ser un poco interesante para ver cómo funciona el tema de en este en Irlanda hace mucho el tema de extensión tienen un fuerte en este tema de extensión entonces puede ser un poco el tema de cómo se lleva el tema de extensión de llevar la ciencia que hacen ellos a los productores y también pues de hablar de esto que están haciendo en con por Colombia y con con la universidad de Copenhague otro nombre que te quiero dar no sé si es otra otra una compañera mía de la universidad que también hizo el doctorado en la universidad de Illinois Vanessa Lagos ella estuvo estudiando temas de digestibilidad de calcio y fósforo que es bastante importante también el tema de minerales ahora está en una empresa aquí en Holanda bueno si la puedes contactar y bueno te dejo estos nombres ahí como para hay mucha gente y si ahí se me va si me escapa alguien pues que me disculpen pero pero también dale chance a los que si entrevistamos a los otros como la doctora Vanessa pues para que también ella sí para que ellos encuentren los nombres no que bueno Kevin Kevin un gusto haber tenido la oportunidad de platicar contigo me da tu currículo muy impresionante espero que que todo salga bien ahí en el doctorado que termines pronto y que te encuentres la solución a esas preguntas que les plantearon y evidentemente todo va muy bien que bueno que te esté yendo también y tu como te digo tu trayectoria muy interesante entonces pues con esto no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y pues estaremos en contacto por ahí seguiremos siguiendo la huella de tu carrera profesional y pues por ahí nos encontramos gracias nuevamente y hasta luego nos despedimos Juan Román muchas gracias por la invitación un placer un placer